¡Qué fantástico! Realmente, qué lindo es trabajar con los psicólogos. Es realmente un honor para mí escucharlos. Es un bálsamo para todos los programas. Tú me decías que Rogers, que es un poco el padre del humanismo, así es referencia a estas características, digamos la espontaneidad. La espontaneidad y una de las características de una personalidad que llamas saludable. Podrías decir, es un ideal, es inalcanzable, lo que tú quieres. Pero ya tenemos trazados, por lo menos en los términos de Rogers, las particularidades de una persona sana. Y una de esas es abierto a la experiencia. Esto es parte de una curiosidad a la vida. No es, ay no, qué asco, pero ¿has comido ancas de ronca? No, 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 de la sola idea me parece horrible. No sé, pero creo que los niños hacen eso. Explorar su mundo. Ahí viene una hormiga que... ¿A qué sabe una hormiga? Ay, ya juega. ¡Es un gran actor! ¡Eres lo máximo! Es verdad, desgraciadamente en el tiempo y producto de los temores que nos vamos construyendo, siempre estamos no. Hoy hay una fiesta donde dice que vamos a decir, no, o vamos, mirá, han abierto un nuevo local. Ay no, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Empezamos a dejar de ser niños, empezamos a autoprotegernos. Pero entonces, ¿eso por qué se genera? Se genera por una experiencia inadecuada que has tenido. O bueno, no se puede decir inadecuada. Una experiencia traumática, molesta, difícil. Ha sido una fiesta y te han maltratado. Entonces ya prefieres evitar aquello. ¿No es cierto? Imagínese si de niños evitáramos, nos caemos, nos paramos y seguimos caminando. No, ah no, yo ya no vuelvo a caminar porque me voy a caer. No, no existe eso. Pero, ¿cómo se cura ese temor que vas construyendo en el transcurso del tiempo? Bueno, el temor a lo que opinan los demás de ti es la mayor prisión de los adultos, claro. Cierto. Y como te han metido ese temor a palos cuando eras niño, tiene mucha lógica que ese temor sea la mayor prisión. El niño o la niña, pues, no tienen ese problema, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Sí. ¿Qué les importa? Nada. En particular la opinión del otro. Qué maravilla. Pero como te han empezado a decir que tienes que portarte bien, va a venir la gente a comer, yo no soy gente, digamos. Salud bien a ti, portate bien. Y porque la gente es... Te va a criticar lo que está sucia. Entonces tengo que... Y claro, ahí empiezo a preocuparme en exceso de la opinión de la gente. Hacia mí, claro, ¿no? Y ahí estamos como adultos fregados. Se acabó la espontaneidad, el humanismo a Dios. Sí, o sea, Rogers por tierra. Claro. Yo creo que Rogers, como base para rescatar esto que tú estás queriendo plantear, Verónica, ¿no? Porque toda la teoría rogeriana nos dice a nosotros, por ejemplo, que ese tu niño interior, que en teoría y en términos científicos se llama sí mismo, ese tu niño interior, está ahí presente esperando a salir. Igualito que un niño, un niño, si ustedes ven, saca su cabecita, ahorita estaría metiendo la cabecita al estudio a ver si puede entrar, a veces entraría, luego se escaparía. Lo mismo está pasando con este, nuestro niño interior. Estamos, está tratando permanentemente de salir. Y ahora, desde la sistémica, ya desde una mirada por ahí un poco más racional, ¿no? ¿Qué? Racional. Ya te voy a caer tu palabra. Ya, bueno. Para que estés bien feliz y bien adulta. Desde la sistémica, hay un término que es muy interesante, que son las funciones. Las funciones que cumplimos más allá de nuestro rol. Rol padre, rol madre, rol hijo, rol hermano, etc. La función que se nos ha puesto ahí. Y entonces muchas veces nuestros niños se adultizan porque tienen que cumplir la función de unir a los padres, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo me porto mal, por ahí mis padres se van a separar, porque además el mundo adulto dice estas cosas. Si tu papá se ha ido es porque vos te portas mal. Entonces, esta carga está sobre este niño. O la función de que mi madre tenga un sentido de vida. Entonces, ¿qué hago yo? Me enfermo porque estoy tan enfermo. Entonces, mi madre tiene un sentido de vida. Y ahí el niño interior se ha ido perdiendo y quedando quieto para cumplir esta función. Padres inmaduros que obligan a sus hijos a crecer. ¿Qué ha pasado? ¿No le ha gustado mi Barbie? Nunca en mi vida he jugado con Barbies. No me dejaban. Oye, te cuento que tus Gia Jaws eran sus novios de mi Barbie, ¿ya? Pero a mí no me dejaban. Que nos cuente la triste historia de esos Gia Jaws. No, por favor. Muy duro, muy duro. Muy duro. ¿Cómo, o sea, no te dejaban tocar la Barbie? Imposible. Oh, ya. Había una serie de... De mitos ahí, ¿no? Prejuicios. Claro. Y te enseñaron más bien que había que jugar con otro tipo de Barbies de adulto. Claro. Sí, 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 sí. Ah, en esa revista. Esa sí se puede tocar. Claro. En serio, nunca le vi de jugar con una Barbie. Mira, esa vez ha sido... Es preciosa. Qué juez. Mira, le pones un vestidito, le pones zapatos. Rosado. La mía era antigua. Mi padre me la regaló cuando era muy pequeña. Y tenía abrigos de piel, tenía tocadiscos. ¿Tenía tocadiscos? Sí, tocadiscos. Es una antigüedad. Ese es su juguete que ahora apreciaba. Mi sobrina me pregunta, tía, ¿yo toqué? Yo, eh, tocadiscos. ¿Cómo le explico? ¿Qué es disco? Bueno, este, todavía guardas tus juguetes, me dices, ¿no es cierto? Yo sí. Aunque siempre he estado muy relacionado a mí lo que ha sido mis discos. ¿Estos eran tus juguetes? Mi disco sí, tenía ahí. Mi primer disco yo creo que recibía a mis ocho años y les pedí que me compraran a mis papás. Pero era un disco de Raúl Abranzón, ¿se acuerdan ustedes de Raúl Abranzón? Raúl Abranzón era... ¿A tus ocho años? ¿Qué? Sí. A ver, dale, esa historia suena bien. Y siempre mucha música dice, papi, quiero esa canción, quiero ese disco. Él es muy musical, él es muy musical. Quiero ese disco. Entonces, sí, escuchaba esas canciones y esas... Bastante cebolleras, digamos, en ese sentido, así te hacen llorar. Pero a ver, ¿qué estoy pensando de Raúl Abranzón? Espera, yo quiero que... La plaza. Oh, está tan sola porque tú no estás aquí. Ya, ahora yo digo, ¿qué hay que hacer con los hijos en su momento cuando están con los juguetes? Conozco historias de padres que les dicen, ya es hora de que seas adulto, agarran los juguetes de los hijos y los desechan. Dice, sí, mi camarógrafo me está preocupando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Nosotros los obligamos a hacer esa transición? ¿No les permitimos que ellos disfruten de las edades que deberían disfrutar? Voy con esta cámara, por favor. ¿Qué opinas, Julio? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Por qué el papá, igual que el colegio, te tira un empujón obligándote a que seas adulto? ¿Cuál es el riesgo de que seas un eterno niño? ¿O el temor de los padres, de repente? Claro, como toda manera hay dos lados. Creo que en la vida adulta es muy importante mantenerse esas características del niño. Sí. Por ejemplo, la característica de la investigación, del descubrimiento, de cada día una aventura. ¿Qué es lo que hacen los niños exactamente? Lo que hablábamos. Viendo, explorando, porque si anulamos esa capacidad de sorprendernos con la vida cada día o de buscarla, claro, nos vamos a quedar cuadrados viviendo en una nube gris que lo podríamos llamar un mundo bajo un sistema, si se quiere, ¿verdad? Y además seguro. Seguro, entre comillas, porque es más seguro. En la universidad usamos esto que ha dicho Julio como flexibilidad paradigmática. Cierto. Porque esto le suena mejor a un adulto, cuando en realidad le estás diciendo, volví a ser curioso, investigar, no te quedes paralizado. ¿Qué hice hoy mañana? A ver, cada día una vacación. ¿Acaso me he sentido ir de vacación? Claro. Lo que tú decías que son los elementos para la felicidad en algún momento. Tener un cambio cada día, así sea cambiar de ruta para ir a tu casa o a tu trabajo, lo que sea, ya es una forma nueva de experimentar. Por supuesto. Eso en el adulto creo que es valiosísimo de conocer. Nos estamos olvidando inclusive una cosa, ¿no? del niño. Parte de ese niño es ser creativo. ¿No? Al niño puedes darle esta copita o esa caja y le regalas una cosa así, me le interesa más la caja que todo lo que contiene ahí. Y sin embargo puedes estar horas jugando a eso porque tiene nuevos significados esto. Como nos han adultizado o hemos creído en esa sociedad, te ubicas que a veces nos amargamos en nuestros problemas porque nos hemos inventado y creado como personas simplemente de plan A. Cierto. Cuando se quema el plan A, ¿dónde está la creatividad para inventar un plan B, para saber que no sé dónde está, pero siempre hay una puerta de salida? Me acuerdo mucho de un programa que hacíamos cuando estaba en el otro canal y había en Sábados Populares, Adolfo Paco les entregaba algo a las personas. Miren qué intuitivo el hombre para hacer activar de repente sus áreas del cerebro de la gente de la creatividad y descristalizarlos, como dice Márgaret Hurtado. Les entregaba algo, les decía, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué te sirve? Y la persona empezaba a utilizar formas, ¿no? Ah, esto me sirve para apuñalar, pero también para no sé qué. Y dije, sin forma. Había gente que no, simplemente no. Dale, por favor. Hay un ejercicio de creatividad muy sencillo que se juega en el escenario, ¿no? Y la consigna es esta. Cuando pases aquí adelante quiero que me digas, esto es y sirve para, por ejemplo, así. Son tres momentos de estas. Entonces, esto es un catalejo y sirve para, mientras más raro, también es más chistoso, ¿no? Y sirve para espiar la ni vecina. Por ejemplo, así. Puta, qué bonita esta mina. ¿Alguien que ha dejado la ventana abierta? Ese es el juego que hace. Y cada uno podrá proponer diferentes cosas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Esto es y sirve para, por ejemplo, así. Ese es el jueguito. Pero este tema tiene mucha importancia, Roshi. El asunto es que estamos hablando en el adulto, pues, del mental superior, ¿verdad? De la creatividad. De la creatividad. Sí. Y eso es importantísimo. El mental inferior. Claro, estamos hablando de uno de nuestros varios cuerpos que tenemos, ¿no? El mental inferior es ese de las ideas obsesivas, recurrentes, de lo que está todo encasillado, cuadrado, de la vida gris. Es el mental superior creativo, el que te conecta con la divinidad, con lo que quieras llamar. Es el que justamente creo que esto que han llamado, me encanta, ¿cómo lo han llamado, no? La adultez, adultización. Adultización. Si podrías ponerle otro término. Pero Ivana quedaría en sí. Adultización consumista. Exactamente. Además, ¿no? Claro, porque ahora el tema es el que piensa, el que crea, pierde. No puedes pensar. ¿Te has fijado estas cosas? Te llega una cosa, quieres analizar, ya te llega otro. Sí. Ya te llega otro. Ya te llega otro. O sea, no tienes ni el tiempo siquiera. O sea, no puedes pensar creativamente. Creo que esa es la mayor faceta que la sociedad moderna ha liquidado, pues, de los niños y las niñas. Y la capacidad de usar y reusar. Estaba pensando en esto que tú decías, Rodri. En clases yo les hago hacer un ejercicio a mis estudiantes. Les hago construir algo con plastilina, ¿no? Y hacen todo su esfuerzo, lo más maravilloso que han podido hacer. Entonces les digo ahora, agarren esto y deshaganlo. ¿Qué dificultad tienen las personas de deshacer lo que acaban de hacer? Porque nos hemos acostumbrado en el mundo adulto de lograr un producto y ese lanzarlo y seguirlo lanzando y otra vez quedarte ahí. Ahí te paralizan. En cambio, el niño no. Puede dolerle haber roto algo que ha hecho, pero de inmediatamente… No pienso volver a empezar de cero. Exacto. Un niño empieza de cero. No quiero terminar esta relación. No voy a empezar de cero. ¿Qué es lo que? No quieres deshacer. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? La aventura. Debería ser un desafío maravilloso. Y empiezo. ¿Y qué cosas descubriré? ¿Cómo será esta persona? ¿Y qué hará? ¿Y será más cariñosa, menos cariñosa? Dicen que en la vida no hay que saber lo que quieres. Si no hay que saber exactamente lo que no quieres. Barco en la deriva, Luis. Eso ayuda mucho en la aventura, ¿no? Buen punto. Es lo que dice, personas resilientes, una de las características de las personas resilientes que saben sobresalir ante la dificultad, es abrirse a la posibilidad de la ambigüedad, ¿no? En cambio, yo creo que esta es la mentalidad muy adulta, donde todo tiene que ser ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Estructural. Con un objetivo preciso. Más bien, hay cosas en la vida que a veces cuesta asumir eso. Aquí no hay estructura. No tiene ningún sentido. Asumirlo así simplemente. ¿Pero por qué me enfermo? ¿Por qué me he salido? ¿Qué me pasa a esto? Porque me he salido de mi casa sin permiso, de mi hija. Ahora voy a recaer, me van a sacar la mugre, ¿no? Pensé en la mujer. ¿Pero tú crees que se entere que ha salido a la televisión? No creo que ni se entere. No, 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 ni hablar. Por lo menos no se ha enterado. Cuando he salido por el garaje, no se ha enterado que he salido. Además tienes tres cómplices. Sí, por favor, me van a defender, ¿ya? No podíamos estar sin ti, Vera. Oye, pero nos hemos quedado en cuál sería el lado malo de seguir siendo niños cuando somos adultos. Y vamos a hablar de lo creativo, que es buen onda. Por favor. No puedes como adulto pensar que tu vida emocional es la que vas a regir. No puedes. El planeta infantil se caracteriza porque los adultos creen que piensan, pero lo hacen desde aquí, desde el mundo emocional. Mis decisiones son emocionales, absolutamente. Y eso sí que no es muy racional, muy pensante, y es peligroso. Lastimosamente, pues, el siglo XXI es el siglo XXI social a todo nivel, y se está prolongando esto en la brecha de edades. Julio, ¿usas un infantilismo social? ¿Qué particularidad? Sí, no, no lo sé. Porque seguramente la analogía es un rinda, ¿no? Fácil. ¿Es una sociedad inmadura? Una persona de 30 años de vida que le haces un test y te da una edad mental de 14 años. Sí. Fácil. A eso me refiero con un infantilismo. ¿Mal o bien? Tremendo. Mal. El mundo está diseñado para los adultos. Pero no tenemos la oportunidad de que vayan cambiando, de que las cosas cambien, de que esa nueva generación, yo veo la nueva generación completamente decidida a romper esquemas, y como parte de esos esquemas, ellos viajan mucho, ya no trabajan ocho horas al día, ya no viven esclavizados al sistema, ya no se visten ni siquiera serios, andan de blusheen con su computadora haciéndose millonarios. Entonces, ¿acaso no es ese el camino que deberíamos estar todos buscando? No, sin duda. Pero encierra muchos peligros esa transición que está atravesando la humanidad hoy, ¿no? La fiesta nos gusta a todos, pero el problema es que hay que pagar la factura, digo, alguien tiene que pagarla, ¿no? Y la no responsabilidad en muchas de las acciones de gente adulta es dramática, pero realmente dramática. Puedes agarrar y te robas 10 millones de dólares porque es un dulce, digamos, y... Tienes razón. ¿Y qué? A mí no me gusta el término, el manejo que hacemos de los términos infantiles, niñez, siempre lo hacemos como algo que no ha desarrollado, ¿no? Lo mismo pasa a nivel mundial con la historia de la humanidad, los pueblos primitivos, ¿no? Que son aquellos que más bien están cuidando, claro, ¿no es? Aquellos que están cuidando, exacto. Y lo mismo, lo mismo nos pasa. Los incivilizados. Sí. Y en realidad, a ver, en clases a mis estudiantes también yo les pregunto, ¿qué es inteligencia? Y la mayor parte lo confunde con pensamiento, etc. En términos muy sencillos, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y entonces, ¿quién tiene más inteligencia? ¿Un niño o un adulto? Por supuesto que un niño, ¿no? Un niño, ¿no? Sin embargo, pensamos que la inteligencia tiene que ver con estas formas adultas de mirar la vida. Y entonces, por eso pensamos que los adultos somos más inteligentes que los niños. Y en realidad, ¿no? Muchas veces perdemos, sobre todo en la academia, nuestra capacidad de usar nuestra inteligencia y la intercambiamos por retención de información. Ahora nos daremos pautas, pautas para poder ser un ser humano equilibrado. A mí siempre me ha parecido que la fórmula en este planeta para estar aquí solamente es una, ¿no? El desafío en este planeta es uno solo. Para mí el desafío de estar nosotros, espíritus, en una experiencia material es uno solo. Encontrar el equilibrio en todo. No, ni estar en este extremo ni estar en el otro. Ni ser, no sé, ni exageradamente moralista, ni ser tampoco una persona flexibilísima en el tema de moralidad. Es encontrar el equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio como seres humanos sin dejar de lado ese tu niño interior? He visto unas imágenes bellísimas que vamos a seguirlas colocando, por favor, de la gente que se mira al espejo y se había vuelto un pequeñito, un niño, qué hermoso. ¿Cuál es? Entonces, la conducta adecuada. El ser humano debería incorporar. ¿Qué prácticas para seguir siendo un ser humano un poco niño? Comprar sexbox. Yo creo que, vuelvo a insistir con esto, jugar es serio. La vida, a veces, la asumimos con tanta seriedad que el hecho mismo de no saber reír, creo que ya nos mete en un grave problema, ¿no? Si eso era ser niño, todavía quiero ser niño. Sin embargo, también creo por una parte, y estaba pensando en mi hijo, si algo yo quiero que aprenda en esta época que él es adolescente es ser autónomo y además es ser responsable con su vida y con lo que hace. Eso es la parte adulta. Eso no importa, inclusive, la edad, ¿no? Yo quiero que él tenga esa particularidad, porque también te das cuenta más adelante de personas que nunca supieron ni pretenden asumir responsabilidades. Siempre hay alguien culpable de todo lo que hacen. Los compromisos serios no les interesa porque saben que son inconstantes en todo lo que hacen. Cuando la perseverancia definitivamente es una virtud. Entonces yo quiero eso, quiero a mi hijo, y a ser autónomo, además, a punto a que él sepa, no solamente que puede, sino que esté hasta en una actitud de descubrimiento del mismo y de sus propias posibilidades. Es decir, invitada todavía a esa particularidad de niño y a mi vida, la vida de mi hijo, de todavía que el mundo me sorprenda. ¡Ay, qué lindo! Tú decías lo mismo, nuevas experiencias. Claro. Cuando recordemos que la vida, pues, es un gran, gran, gran y hermoso juego. Y que... ¿Exbox? Xbox, por ejemplo. Sí, 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 está bien. Starcraft. Al terminar van a salir corriendo a jugar. ¿Yo más? No, 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 tú eres chica. Sí, además es responsable. No le gustan las muñecas a mi amiga. No sabe jugar con pelotas. Sí, claro. Pero depende. Ya, ya sé lo que estás hablando. Pensando. Ya, vale. Pensando. ¡Marinés, te pasaste, Marinés! Esa es... No es pensado, es pensado. ¿Cómo es jugar, no? Todos se ríen. Cuando no se ríen, yo sé que está bien el programa. Porque no son el público. Me ha hecho una de Erickson. ¿Sabes cuál? Es cuando te dejan así. Sí, tengo que irme porque ya están enojados. Y los seguidores, pero ni los seguidores de ahí es que juegan tu contra. Total. Mejor, ¿dónde te encontramos, Julio? Bien. Tú sí. La tienda de chiles. Fair Play. De lunes a viernes. Ponte serio. Ok. La vida es un gran juego. Sí. No hay objetivo. En el proceso, somos felices. Y recordar eso creo que es lo más importante. ¿Dónde te encuentro? En Fair Play. ¡En San Miguel! Me haces preparado, preparado a vos en Fair Play. Es mi amigo. Ya, dale. En San Miguel, en el edificio Arzal, ahí hacemos cosas serias, no andamos jugando. En el 279-1087. Pero también jugamos. Qué bien, qué bien. Marilés. A ver, en mi programa yo digo, recuerde siempre pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Y lo creo firmemente. Creo que ese es el equilibrio. Enseñarles a nuestros niños, niñas y a nuestro niño interior que tienes que disfrutar la vida sin dañar a los demás, al entorno. Y entonces terminaré diciéndole, Rodríguez, está bien que pruebes todo lo que está cerca, pero no mates a las hormigas, papito, por favor. Miren las hormigas, te vas a guardarte las hormigas. Mi infección, ¿dónde te encuentro? En Sinergia, en Sopocachi, ya menos al 2, 42, 13, 91. Y además de Sinergia, quiero permitirme hacer algo. El domingo 2 de abril en la Plaza San Francisco vamos a estar un montón de psicólogos del Colegio de Psicólogos de la Paz. Y vamos a estar al servicio de la comunidad, más bien es en el Paraninfo Universitario, para que puedan compartir con nosotros. Ojalá todos nosotros estemos. Somos un montón de psicólogos que iremos sin costo para que la gente pueda acceder a nosotros. ¿Cuándo? El 2 de abril, domingo, en el Paraninfo de la Universidad. ¿De qué hora? Estaremos todos los psicólogos. De 9 a 12 estaremos individualmente. ¿Dónde lo encuentro, por favor? Hasta ahorita. No. Y bueno, si quieres contactarte conmigo en la página del Facebook, en el consultorio psicológico de Rodrigo Ayo, o llamándome a la línea telefónica 772-86-622. 772-86-622. Comiéndome a sus nervios. Y allí más bien no tenemos ningún pero para reír. Yo creo que más bien la risa, ese niño, esa travesura, esa locura siempre es bienvenida. Siempre es terapéutica además. ¿Sabes qué? A mí la lleva bombolitos. A mí no me gusta la misma. Bombolitos y pinturitas. Bombolitos y pinturitas. Mi nena interna la curé hace muy poco tiempo. La curé, la sané, la reconocí, la empecé a amar. Me di cuenta que muchas veces me aburría porque me sentía sola o me aburría porque no le estaba dando el espacio que necesitaba. Cuando empecé a cuidarla, nunca más me sentí sola y mucho menos aburrida. Un libro fue fundamental para mí porque la base de poder curar mi niña interna fue dejar de pensar en lo que la gente piensa de mí. Como me había construido en función al apellido y todo eso, para mí era muy importante lo que la gente piensa. Ahora no me interesa nada y sabe que soy infinitamente feliz. Si quieres saber, el libro se llama El secreto de las siete semillas. Está en el pasaje Núñez del Prado y es fácil encontrarlo. Ahí puedes ir curando un poco algunas cosas de tu infancia y reconocer tus conductas. Un abrazo, hasta la próxima. El secreto de las siete semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!